Bueno, Roberto, vamos a hablar de una inversión que se ha realizado recientemente en la Argentina, una inversión de 15 millones de pesos, involucra a una empresa líder en el mercado de las pinturas, que es Interplast, y estamos en contacto con Claudio Rodríguez, que es el presidente de la compañía. Señor Rodríguez, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Clara, ¿cómo están ustedes hoy? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenme, ¿de qué se trata esta inversión y el convenio que ustedes han realizado con una empresa líder japonesa en materia de pinturas marinas? Nosotros firmamos con la firma japonesa CMT, un convenio de transferencia de tecnología para pinturas marinas. Cinteplast está tratando de volver a penetrar fuertemente en este mercado que está creciendo en los últimos años muchísimo, y precisaba una tecnología que en el país hoy no existía. Pinturas que venían todas de importación, y hoy estamos fabricándolas, o las vamos a fabricar aquí en Cinteplast. Ahora, ¿el mercado es la industria naviera de la Argentina? El mercado es, no solo la industria naviera de la Argentina, sino la del Mercosur, que hoy está trabajando a su máxima capacidad, ya que el tema de sacar el hierro del Mutum, de las minas del Mutum, en Bolivia, ha hecho que se estén construyendo un montón de barcazas, y el petróleo de Brasil, en el medio del mar, se están construyendo plataformas de perforación, barcos de suministro, barcos de transferencia de gente, o sea que todos los hostilleros, desde Brasil hasta la Patagonia, están trabajando a su máximo poder. Inclusive se están construyendo hostilleros nuevos. Ahora, la inversión que redondea, creo, los 15 millones de pesos, ¿a dónde se destina la tecnología? Básicamente, lo primero es, bueno, el pago de la tecnología, después a capacitar mucha gente, mucha gente porque estas pinturas son de alta tecnología, pero la mejor pintura no tiene un buen resultado, si la aplicación no es que la correcta, entonces esto es constantemente estar controlando la aplicación y capacitando a la gente que la aplica, es una pintura que lleva muchísimo control, el barco sale cada 3, 4 años del mar y no puede volver a sacarse, o sea que no hay ninguna posibilidad de comercio de errores, con lo cual el control es constante, no nos olvidemos que para los barcos la pintura es algo más que importante, hoy los barcos los tenemos que dividir en dos, la pintura que va por encima del agua, que es la obra muerta, donde la pintura es de altísima resistencia, la pintura tiene que soportar toda la niebla salina del mar, tiene que soportar inclusive barcos petroleros, todo el tema del combustible, los barcos químicos, los barcos de semillas, el desgaste, y lo que es la obra muerta, que es la parte que va debajo del agua, que esa es la que más problemas trae, o sea que cuando el barco navega despacio o cuando el barco está parado en un puerto, los moluscos, los microorganismos, se pegan al casco, esto forma que el casco esté rugoso y cuando el barco avanza en el mar, se desliza con problemas y consume muchísimo más combustible, por este motivo hay que sacar el barco cada tanto o hay que pintarlo con pinturas que impiden que estos moluscos se peguen al casco del barco. Ah, qué increíble, o sea que una buena pintura implica también un gasto más consciente de energía. Por supuesto, sí, 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 a ver, las nuevas pinturas, por ejemplo, hace que el barco en lugar de cada tres años se saque cada seis, hace que no se contaminen los bares porque se han cambiado las tecnologías, y hace que los barcos consuman menos combustible, con lo cual estamos contaminando el monóxido de carbono menos el ambiente, ¿no? Interesantísimo. Señor Claudio Rodríguez, presidente de Sinteplás, gracias por atendernos y felicitaciones por esta inversión, ¿eh? No, gracias a ustedes.